Hola, ¿alguna vez has pensado en hacer un intercambio o una movilidad académica? Quizás has tenido las ganas de irte a otro país para estudiar un semestre o incluso en tu mismo país Pero no has podido hacerlo por X o por Y Ahora mismo te platicaré con base en mi experiencia Lo maravilloso que es hacer un intercambio académico en otro país Todo comenzó en mayo del 2017 Iba de regreso a mi casa después de hacer las compras La verdad todo muy tranquilo Cuando de repente llegó un mensaje a mi WhatsApp que decía lo siguiente Chicos, hay posibilidad de irse a estudiar un semestre a España Si quieren información, vayan a la facultad En ese momento yo venía en el camión Iba pasando justo enfrente de la universidad y pensé lo siguiente ¿Me bajo o no? ¿Me bajo o no? ¿Me bajo o no? Y así estuve por unos segundos hasta que decidí bajarme Dije, total, no pierdo nada Como había dicho, venía de hacer las compras Y me daba mucha pena entrar a la facultad con todas las bolsas del súper Así que metí toda la mochila y fui a pedir información Ese día me dieron toda la información necesaria E incluso los papeles que necesitaba para poder irme a España La verdad me dio muchísimo gusto porque era la primera persona que se acercaba a pedir información Hablé con mi familia y les pareció excelente la idea Solo faltaba conseguir los requisitos necesarios Después de sacar copias y buscar todos los papeles Los conseguí en semana y media Los entregué y me dijeron que tenía que esperar la carta de aceptación En ese momento me sentí bastante emocionado Pero también muy, muy nervioso Porque solo faltaban pocos días para la recepción de papeles Y creí que no me llegaría mi carta de aceptación Créanme, sufrí bastante Pero después de un mes llegó mi carta de aceptación Y a partir de ese momento prácticamente ya estaba en España Y así chicos es como logré irme de intercambio Pero venía lo mejor Llegué a España y la gente fue súper amable conmigo Llegué a un lugar con una cultura distinta Un lugar en donde nunca había estado Pero mis ganas de conocer cosas nuevas no terminaban Iniciaron las clases y empecé a ir a una escuela totalmente nueva Con aulas distintas Profesores nuevos y compañeros nuevos Aunque algunos me miraban raro Pero fue maravilloso Irte a estudiar a otro país Es una experiencia que no vas a cambiar por nada Conocerás personas increíbles Harás amistades que perdurarán por mucho tiempo Caminarás por calles desconocidas Verás paisajes nuevos Y comerás cosas muy raras Además que tendrás que buscar las cosas por ti mismo y hacerlas Y no hablo de barrer, de trapear, de ordenar tu habitación Sino buscar una casa donde te vas a hospedar durante varios meses Entre otras cosas que realmente son muy, muy difíciles en ocasiones Y todo esto por supuesto sin la ayuda de tus padres Empezarás a ver la vida de un modo distinto Y valorarás todo lo que tienes Y por supuesto extrañarás a tu familia A tus amigos A tu pareja A tu escuela A tu ciudad A la comida Sin embargo comenzarás a encariñarte con tu nueva ciudad Con tu nueva escuela Con tus nuevos amigos Y con las nuevas experiencias que has encontrado Desearás por mucho quedarte en tu nueva ciudad Porque la experiencia sin duda ha sido maravillosa Y al final de tu estancia No querrás irte Y querrás volver a ese lugar Que te dio hospedaje durante varios meses Ese lugar que te vio crecer como persona Y que te dio una de las mejores experiencias que tendrás en la vida Aprenderás demasiado de todo Te caerás y te levantarás Te caerás y te levantarás Reirás y llorarás Pero todo Absolutamente todo Valdrá la pena Si quieres irte a intercambio Por favor vete Lánzate Es ahora o nunca Si Tal vez ya has escuchado esta frase durante mucho tiempo Pero es la verdad Aprovecha esa oportunidad Y si tu universidad tiene programas Para irte a otra escuela a estudiar Por favor ve y pregunta Tienes que hacerlo ahora Créeme La experiencia que vas a tener Al hacer esta movilidad Nunca la vas a cambiar Y esto ha sido todo chicos Irse de intercambio es la onda Comparte el video y dale like Etiqueta a esas personas que tienen la intención de irse de intercambio Y también a las que no se quieren ir de intercambio Por favor hazlo Y ya sabes Como siempre Nos vemos A la próxima ¡Gracias!